Y bueno, ha llegado un momento muy especial para mí Un sueño hecho realidad, cantar con un gran amigo mío Luis Antonio López Enrimoso, ánimo Tocayo Muchas gracias Tocayo, vamos a cantar esa canción muy bonita a la gente Y esto dice, ah si Nunca nadie te amará, jamás De esta forma en que te amo estoy seguro Es el grado al que ha llegado mi amor Es un grado muy difícil que alguien llegue a superar Pero no, no te sientas mal Yo no digo que no puedas un cariño encontrar Es que hay muchas cosas más Implicadas en lo nuestro que no es fácil de alcanzar Tanto pasado, tantas cariños Tantos recuerdos para soñar Es trayectoria que no se olvida Yo sé que nadie me podrá igualar Me refiero a mi derecho de antigüedad Tocayo, que chulada viejo Que veo Ya te di un millón de besos y viajé en tu piel Y hasta sé leer tus gestos al derecho y al revés Pero no, no interprete eso Yo sé bien que no te falta quien te quiera amar Es que hay una historia Es que hay en nosotros dos Que me podrá igualar Me refiero a mi derecho de antigüedad Me refiero a mi derecho de antigüedad Me refiero a mi derecho de antigüedad